Muy buenas, en el vídeo anterior nos encontramos con Anahita, que nos confiesa que secuestró a Hassan a petición de la reina. También invocamos al último guardián, el del norte. Con los cuatro guardianes invocados viajamos al pasado para salvar a Hassan, pero durante la pelea con Baran, Anahita muere. Seguimos con la decimocuarta parte de Prince of Persia de Lost Crown. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Vale, ahora ya que tengo el nuevo poder, iré a esos sitios donde hace falta ese nuevo poder. Por ejemplo aquí, o aquí. Me voy a ir a... al árbol de Soma. ¡Veota! 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 primero, primero aquí que parece que esto termina no, no, no ¡Ah! Llegué tarde. Ahora sí. Ahora sí. Vale, bajo por aquí. No está cerca, pero bueno. Vale, a ver si esto me sale bien. Desde aquí no va a llegar. Hay que saltar primero. Vale, vale, vea. Desde abajo. Ahora sí. Otro aspecto diferente, ¿no? Esta es... rosa. Es que todos son iguales, pero cambian los colores y ya está. No recuerdo cuánto tiempo llevo aquí, ni cuántos pasos he dado en este bosque. Mi pasado está borroso. Lo único que recuerdo es la cara de mi esposa Cira y el deber que tengo hacia ella. Recordemos que este hombre era botánico y su esposa estaba enferma y estaba buscando alguna cura en este bosque. Porque creía que el árbol Soma o algún tipo de té con las hojas del árbol Soma podía curarla o algo así. Las fuerzas que han infectado este bosque me están devorando. La corrupción se ha apoderado de mí, extendiéndose por mi sangre como un veneno. Mi cuerpo se marchita y se pudre desde dentro a medida que el bosque me reclama como suyo. Siento que he pasado a formar parte de este retorcido universo y que me quedaré eternamente apresionado entre sus carras. ¡Ay, Cira! ¿Qué he hecho? He fracasado en mi búsqueda de la planta huidiza para llevarla ante ti. Nuestra única esperanza se ha disipado. Perdóname, por favor. Mi viaje acaba aquí, entre la decadencia y la desesperación. Mis esfuerzos han sido en vano. Dejo este registro como testimonio de todo lo que hice por salvarte y así honrar el recuerdo de un amor que no pudimos conservar. Quiero advertir a las futuras generaciones. Cuidado con la tentación de esta armonía prohibida. Que la codicia de nuestra especie, siempre ambienta, hambrienta e insaciable, no altere el equilibrio de la naturaleza. Hay fuerzas más allá de nuestra comprensión e intentar manipularlas pone en peligro el equilibrio perfecto del universo. Cira, mi querida esposa. Espero que nos volvamos a abrazar en el otro lado. Rezo por el día en que tú, nuestro hijo y yo, estemos juntos de nuevo. Ciro, Mordat o Sarivar. Año 1, quizá 2, después del reinado de Darius. No sabe ni dónde está. No sabe ni cuánto tiempo lleva aquí. ¿Cuántos registros botánicos tengo? ¿Cuántos registros botánicos tengo? En esta zona... Un cofre, ¿verdad? ¿Pero dónde? Quizá por ahí arriba. Vale, esto ya estaría. Vale, ahora tengo que volver e ir por la derecha. Ah, mira, y aquí también. Pero ahí puedo hacer un viaje rápido hasta aquí. Vale. Venga, voy a ir primero a... Toda esta parte estaría ya. No, aquí faltan dos cofres. Aquí faltarían dos cofres. No. Vale. ¡Suscríbete! No, por aquí no es. Hay que subir por aquí. ¡Suscríbete al canal! Vale, ahora... por abajo. Vale, de esa manera me quito uno de encima. Tengo que recordar esto cuando luche con un jefe, porque a veces los jefes me lanzan cosas y a lo mejor con esto me los puedo llevar y lanzárselo contra ellos, devolvérselo. Y no lo estoy usando, ¿no? No estoy usando contra los jefes todo lo que debería. Vale, ahora por aquí. Vale. 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 ¡Suscríbete! ¿Y el otro? ¡Suscríbete! Vale, es aquí Esto lo leí, ¿verdad? La llama eterna, eterna del extremo oriental del monte Kaf, se ha mantenido encendida desde que se formaron las montañas. No me suena haber leído esto. Avivado durante siglos, el resplandor de Azra guía los pasos de los navegantes en la oscuridad de la noche. Y los guía a todos en la oscuridad del espíritu. Vale, a ver. Hay que saltar por ahí. Pero yo esto ya no me hace falta. Porque... Tengo que llegar hasta ahí arriba. O si me hace falta. Es obligado... No, no, no. No llego. Con eso no llego. Y no hay ningún otro. Que parece más fácil hacerlo así. Tampoco llego. A no ser... Ahí, no. Así. A no ser que haga esto. No. Deslizarse primero. Primero deslizarse y saltar después. Vale. Y a partir de aquí, ¿qué? Por arriba. Porque yo creo que por abajo se puede ir. Por abajo también. Pergamino, bendición del Seymour. Ajura Mazda, bendice al Seymour para que la bendición de este brille sobre nosotros. Esto no lo había leído ya. No. No, no. Era parecido. Un día, el Seymour se hizo hizo que las hojas del árbol de Soma temblaran y que las semillas de todas las plantas que existen cayeran. Estas semillas, llevadas por los vaivenes del Bayubata, los vientos cósmicos y alimentadas por las lágrimas de Istria, la lluvia celestial, atravesaron el globo y penetraron en un sinfín de plantas para convertirse en la esencia misma de la vida vegetal. Que engalada la tierra. Estas semillas etéreas poseían el poder de curar todos los padecimientos que afligieran a la humanidad. El Seymour, un ser de inmensa presencia, con alas que abarca distancias colosales y forma de ave divina, es capaz de elevar a los cielos hasta un elefante. En sus plumas resplandece una tonalidad de cobre bruñido, que constituye un espectáculo digno de contemplar en el reino de los mortales. Este dios tiene dientes y guarda una enemistad duradera con las serpientes escurridizas de la tierra. Ya sabemos por qué. Por el otro dios que intentó vencerlo. Encuentra alivio en los reinos donde el agua fluye en abundancia y elige esos paraísos como su morada natural. El Seymour ha presenciado tres veces la aniquilación del mundo. Eones de existencia han otorgado al Seymour una sabiduría incomparable. Esta deidad asume el rol sagrado de purificar las tierras y aguas con las que se encuentra. Sirviendo como nexo vital entre el reino terrenal y los cielos. Y cumpliendo el papel sagrado de emisario. Esto también lo habíamos visto. El dios este que está aquí arriba, que nunca me acuerdo cómo se llama. Ajura Mazda. Ese dios creó al Seymour. Para que sirviera de intermediario entre los mortales y los dioses. Como presagio de la aceptación divina, el Seymour se manifiesta a menudo en la forma de un pájaro que se posa sobre la cabeza o los hombros de los monarcas elegidos. Este venerado símbolo que atestigua el reconocimiento de Ormuz, la deidad suprema. La deidad suprema legitima al escogido como representante de la divinidad en el reino terrenal. Vale, o sea, Ormuz es el dios de dioses o algo así. Vale, y por aquí... Eso no se puede parar. No llego. Por fin. Esquivan todos mis ataques. A ver... Por arriba no. Muy bien, muy bonito. A ver cómo hago esto. No. 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 pero por qué hacia el otro lado yo estaba mirando no sé por qué se dio la vuelta no estaba mirando hacia el lado no estaba mirando hacia ese lado y ahora ha sido una bomba aquí ah no, vale uf 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 y ahí que salto hacia atrás para vos ay no esa parte es complicada ah, tengo que recoger la bomba y encima y no me puedo pasar en ningún sitio o sea, tengo que caer por ahí y mientras caigo recoger la bomba y a saber lo que hay abajo seguro que me mata ¿dónde hay un árbol? esto lo puedo quitar ya vale, aquí a la derecha parece que hay algo y yo estoy subiendo ah, claro la puerta, la pared que tengo que romper con la bomba ¿y ahora qué? es que no sé lo que hay abajo vale, casi casi así no 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 Y no está Ah, es que ya lo tenía No tenía que haber hecho esto Ya lo tenía Ahora sí que lo tengo que hacer No, no lo estaba mirando No lo estaba mirando Qué rabia Lo tenía hecho Pero bueno, ya lo sé Si lo vuelvo a conseguir otra vez Es que ya lo tengo No, hacia arriba no Qué difícil es apuntar en este juego Qué difícil es apuntar en este juego A veces apunta donde le da la gana Genial, muy bien hecho Muy bien hecho Ahora tengo que volver a empezar Ah, qué desastre Qué haces, qué haces Qué pasa, qué haces Ahora sí Tengo que pasar por ahí Otro Quítate de aquí Pesado Es pesado, eh Apuntando hacia arriba No apuntes hacia arriba Vale, esta no me ha costado tanto Estoy ya pillándole tranquilo al poder este Ah, choca Choca ¿Dónde termina esto? Parecía que terminaba ahí Pero no El faro El faro Hemos leído el faro Ya lo hemos leído Vale, y parece que no hay un árbol Al menos no hay un árbol Al menos no está cerca ¿Dónde acaba esto? Esto es enorme, eh Esto es enorme Ya tengo cuatro Cuatro lingotes Y veintiséis monedas Y casi nueve mil Cristales Vale, por ahí se puede ir Lo voy a marcar Y eso está ahí es por algo, ¿no? Me lo voy a llevar por si acaso ¿A dónde? Ah, ah, vale Ya, ya lo veo Ah, no Ah, casi Pero está abierto Ahora sí No 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 Y todo esto es muy bonito Pero... Ah, mira Ya ven ahí Yo lo que estoy buscando Es un árbol Porque me van a matar Coleccionable nuevo Nota encontrada En un talismal maltrecho Desde tiempos inmemoriales La brisa del atardecer Trae consigo recuerdos Y una nueva esperanza Ahora Déjate llevar por el viento No sé lo que habrá por ahí Tengo que volver a subir Tengo que volver a subir Primero necesito Tiene que haber un árbol aquí Tiene que haber un árbol aquí, ¿verdad? El siguiente está bastante lejos Ah, no Ya me lío con tantos poderes Ya me lío La niña Vale Vale, aquí lo tengo todo Una arena Eh... Eh... Dos cosas que leer No hay ninguna moneda Y hay un... Había Un cofre A ver Préstame tu ojo del errante Añadiré la información Que he recopilado De esta zona Ah, esto no es muy grande Pues no, no hay árbol No hay árbol Digno y siga Que me puedo tirar por aquí Pues vamos a ver lo que hay No Anda, mira Caigo al mar Esta zona no la había visto Anda Qué bueno Si no se te ocurre saltar Te pierdes esta zona Vale Malo Mal rollo Malo, malo, malo Tengo que matar a estos, ¿verdad? Y solo se mata Si paso A la otra dimensión Y me van a matar No me van Eh, lo sabía No tendría que estar No tendría que estar aquí con esta vida Muy poca vida para estar en esta zona Vale Vale, pero tengo casi todo hecho Y más o menos me conozco el mapa Vale No Lo matamos Todo Como veamos ¡Suscríbete! Vale, al final no sé si vi lo que había ahí dentro. Ya ni me acuerdo. Vale, tengo que llegar. No llega. No sé si miré lo que había por debajo. No, no puede haber un segundo salto. Eso es, es así. Sí, sí que lo vi, ¿no? Sí que vi lo que había abajo. Vale. 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 Me vale para los enemigos que no los alcanzo. Ah, sí Ah, vale, vale Es que no puedo recordar Todas las Todas las habilidades que tiene Y cada habilidad se puede usar a veces De más de una manera Son demasiadas cosas Ah, no Quizá por debajo sea más fácil Pues ya verás Al final no voy a llegar Va a ser peor Antes me costó menos No 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 Vale, donde no había ido Es por la parte de abajo del faro Dice que hay algo por aquí Pero no puede ser Porque se supone que ya lo tengo todo hecho No, a ver, así Así Hay un pétalo ahí Ah, me pilla No, me quita toda la vida, ¿verdad? Sí o no Bastante vida Es más difícil de lo que parece No, 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 no No, 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 no Por cierto, tengo un hueco libre, ¿verdad? Y no me he puesto nada Sí No me he puesto ningún amuleto No, 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 no Es Así Así Y luego es cuando salta No Ah No, a ver Aquí sale el pájaro, es que esta parte es complicada El pájaro molesta un montón Pero por qué, no entiendo A veces hace eso, mira para el lado que no es Vale, y eso último Ahí estamos Bueno, vale, no he... Esta vez no he gastado tanta vida Ya sé dónde he estado apuntando Al sitio donde... Donde está en la parte secreta Por cierto, ¿esto para qué es? ¿Qué sirve hacer esto? De nada, ¿no? Vale, vamos a ver si con esto puedo ganarle No, 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 no Oye, no, 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 no ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! ¿Quién falta? ¡Ah, ya está! Vale, el pétalo está ahí Uno de cuatro ¿Por qué me está apuntando al techo? Ah, mira, es que hay ahí un cofre Y aquí está todo ya El mar está todo Listo, completo Me tendré que tirar Vale, aquí ya había estado Vale, pues está todo el El árbol de Soma Bueno, la aldea escondida está El árbol de Soma Nos falta una arena Y una moneda Que puede que estén por aquí Pero el mar embravecido está La aldea está también El puerto está también Hecho El foso de las arenas Me queda una moneda Y un cofre ¿Qué podría ser aquí? ¿Que voy a ir ahí ahora? Mira, está cerca de un Vale, si sigo bajando No, no, no No, no, no le tengo que ir a guarida sellada Bueno, espera Se me olvidó otra vez Amuletos Un amuleto de un punto Porque No sé si quitar este de bendición Sí que me da tres puntos de vida Pero solo tres puntos Porque La siguiente vez que tomo el Si me mando a matar y tomo el Para curarme Esos tres puntos no los vuelvo a recuperar Solo tengo tres O sea, esto es solo para tres puntos de vida Nada más No sé si quitarme este Y ponerme uno de dos Este está muy bien El de Convierte las flechas en flechas ígneas Y se aplica el efecto de llamas O este Realiza un cuarto ataque Al final de un combo De ataque estándar También puede estar interesante El de la flecha Voy a usar el de la Voy a quitar este Bueno Lo puedo probar Simplemente lo pruebo Y si me va bien O sea, en teoría Ahora Esos flechas de fuego Y no sé A ver, amuletos No sé si este se puede mejorar No, no creo No, no creo Vale, hasta aquí, y ahora... ¿Y ahora qué? Vale, ya veo. Otro lingote. Ya verán, los lingotes me van a salir por las orejas. Cinco lingotes ya, y no me sirven de nada. Vale, solo queda una moneda. En algún sitio hay una moneda. Ven esto afuera. Vas a ver, vas a ver. Vete tú a saber dónde está. Ahí, por ejemplo, puedo ir. Venga, siguiente ese. Ahora tendría que... ...dejarme caer por aquí. Venga, ya ver. Tengo que ir. Creo que debería ir al santuario, ¿verdad? Al refugio. ¿Dónde estás? No. Sí, sí. Es lo más cerca. Sí. 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 No sé qué quiere que haga. la moneda no la puedo recoger así ah pero ya vale vale y si y si no no me va a funcionar la tengo la tengo la tengo venga listo moneda vale todavía quedan aquí cinco monedas no sin una moneda algo que leer dos arenas y cinco cofres al esto fuera siguiente a ver esto qué es a la palanca que yo creo que ya esa palanca ya ya le di faltaría probar esto otra vez y también faltaría intentar entrar ahí vale sabemos que toda esta zona está hecha para para engancharse vale voy a ir ahí y de paso vuelvo a mirar este sitio y es que sigo sin saber lo que hacer aquí tengo que ir a ruinas del bosque no sé si es por aquí arriba o no es por abajo no La verdad es que está por aquí. Voy a mirar si el amuleto... No creo. No creo, porque lo único que hace es convertir las flechas en fuego. Ya está. Ah, puedo mejorar... Ah, está. Vale, vale, pues ya está. O sea, puedo mejorar otra vez las espadas, el arco. Yo pensaba que me iban a sobrar los lingotes y ahora quiero más. Vale, espadas. Cuatro lingotes y tres mil cristales. Más cuatro. Y ya está, desaparece. O sea, más cuatro es el máximo. Y voy a hacer... A tener... Más cuatro en las flechas, que tendría treinta flechas. Vale, y necesito tres lingotes más. Para mejorar el arco al máximo. Pero lo que yo quería venir es... Así que se puede. Ah, vale. Lo que mejora es... La duración del efecto en llamas aumenta moderadamente. Venga, dale. Y otra vez. Más dos. La flecha se convierte en flechas ígneas formidables. La duración del efecto en llamas aumenta en gran medida. Vale, y hasta aquí. Necesito tres lingotes más. Vale, ¿cuántos? A ver, aquí... Ah, tengo cinco de arena. Pues ya que estoy aquí... Y lo de la arena está aquí cerca. Se muere. No se muere. Se acaba muriendo. Y otro pétalo. Ya está casi entera. Vale. Creo que este ya tiene dos arenas puestas. Este que está aquí... Tiene dos. Eso significa que con siete... A ver. Creo que con siete arenas... Estaría entero. ¿Y ahora qué iba a hacer? Ir aquí, ¿verdad? Y luego aquí. Sí. O sea, tengo que ir a... Ruida del Bosque. Ruida del Bosque. No, no. Primero eso que está más cerca No me digas que hay ahí una puerta Y yo no me había dado cuenta hasta ahora Ah, mira tú Anda De todas formas, no hubiera podido pasar de aquí Hasta que tuviera el poder Que me acaban de dar A ver, muérete ya Más arenas Vale, ahora completar otro sería Tenía dos, tres, faltan dos más Y hasta ahí como se llega A, C Uy, casi Vale, y aquí es aquí Es aquí donde ya no tengo ni idea De qué hacer Y sí, ya sé que ahí hay algo Pero ¿Qué hago? ¿Qué hay que hacer aquí? Algo con flechas, creo Flechas de fuego No ¡Oh! 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 No veo nada. No veo ningún detalle que me diga... ...una pista, algo. No se puede subir por ahí. Por arriba. No sé si por ahí se podrá subir. Ah, choca. Choca con algo. Sin embargo, el mapa no se... ...no se dibuja. Se queda así. ¿Y esto? ¿Cómo que me lo ha dejado sin hacer? Vale, espero que no sea complicado llegar. No se pierde. 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 ¿Verdad? No se pierde. No se pierde. No se pierde. Pero todo esto ya lo hice. Esto ya está hecho. Ahora sí se dibuja. Ahora sí se dibuja. Vale. Nada. ¿Qué sería lo siguiente? Aquí. Ahí. Para subir por aquí y completar... Bueno, esto llegaría ya a la torre. Habría que terminar esta zona. Esta zona no está del todo mapeada. Faltaría... Ah, bueno, no. Esto no. Esto no porque esto es el palacio. Esto no porque es el palacio. Yo creo que ahí es donde acaba el juego. Vale, pues podría ir aquí. Saltar. Yo estoy aquí. No. Viaje rápido. No es necesario el viaje rápido. Podría llegar hasta aquí Y subir Vale, y esta zona no es complicada Es de las primeras zonas del juego No sé si subir por aquí O por esta parte Ah, qué útil es esto No, no, no No, no, no Otra zona que acabo de pasar por aquí Y no se ha dibujado A ver, voy a mapearla otra vez Porque si no Y si no lo hago Luego voy a creer que es una zona que no he visitado Ya No sé por qué pasa esto ¿Qué hay ahí? Un árbol Ah no Y aquí había otro, ¿verdad? No sé si no Ah, popa A ver Voy a grabar aquí en el árbol Por si me matan Y ahora por arriba Vale, en teoría ahora puedo subir por aquí Y ya entraría en la torre Creo Esta es la torre, ¿verdad? Sí Voy a intentar entrar por ahí Ya estoy en la torre Esto lo puedo quitar Esto lo puedo quitar Es otra entrada a la torre Vale, en vez de Voy a ir Voy a ir planta Muy bien Muy bien Vale, ahora por aquí Vale, ahora por aquí Arriba hay algo Vale, seguramente De ahí arriba No, no puede ser No me puedo caer A lo mejor se puede abrir eso de alguna manera Y hay algo dentro A ver si puedo guardarlo Ahí estamos Lo guardo Esto resbala, ¿verdad? Sí Esa pared no puedo Ahí no me puedo posar No se puede apoyar en esa pared Vale Vale Sin el nuevo poder Creo Que no podría abrir esto Creo que es así Exacto Vamos a entrar Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay? Vale Pero si esta es la entrada A la torre ¿Qué hay arriba? Ah, ahí hay el ¿Qué estás otra vez? Este es Baram de Niño Claro, cuando mataron al Rey Baram, recordemos que Baram es el hijo del Rey Lo siento El Rey Darius Ya verás como Este niño Va a tener mucha importancia en la historia Este niño Va a cambiar La idea Va a cambiar de idea al Baram mayor Ya verás Sargon Me dijiste que controlara mi poder y lo hice Pero el otro yo no aprendió Se perdió Cada uno debe recorrer su propio camino Las decisiones que tomamos a lo largo de nuestro viaje Determinan quiénes somos Pero Sargon Yo no tengo ningún camino Salto por el tiempo Pero sigo siendo un niño Soy un viajero que puede saltar Y sin embargo Sigo atrapado en el mismo sitio Quizá no Baram Quizá haya un camino que no puedas ver todavía Uno mejor Ajá Y esto conecta Con toda esta zona que yo había estado Vale Pues voy a ir ahí primero Porque yo creo que la propia torre Esta es la puerta de la propia torre Creo Ah, esto se abre por el otro lado Pues nada Cuando entremos por el interior de la torre Abriré eso Ahí había algo Bueno, yo creo que estábando la torre Pues nada Eso So ¡Gracias! Vale, y esta es la entrada que está en la herrera. Vale, voy a ver si puedo llegar abajo. Por este lado no creo. Y por este lado. Tampoco. Se tiene que poder llegar. De alguna manera. Yo pensaba que habría algo de esto para poder saltar, pero no lo hay. Gracias. ¡Gracias! ah no llega pensaba que de uno llegaría pero no llega los consejos que me da la niña tendrán que ver voy a comprar una pista pero lo que quiero saber es tiene algo que ver con el mapa con lo que me queda del mapa me dirá por ejemplo aquí hay una arena o aquí hay una moneda o algo así o todas las pistas son de la misión principal vamos a probar la llave de los reyes está en la torre del silencio sí con el rey darius el rey darius está allí arriba sí cuando la maldición se impuso las tradiciones se mantuvieron su cuerpo fue depositado en una tumba abierta para que su alma pudiera cruzar el puente sin mat en cuanto su carne haya desaparecido sus huesos se reunirán con los de su padre vista spa en el gran mausoleo para llegar a la torre del silencio lo mejor es regresar por el bosque y ascender bueno no lo mejor en el camino lo mejor es ir por dónde está la herrera bien verás que un hechizo de hielo afecta la montaña entera vale pues parece que la pista sólo tiene que ver con la misión principal es más fácil llegar por aquí vale pues este es un día cariño tiene que ver con la misión principal esa es la misión al de su padre con la misión al de su madre m que la guite es Vale, yo ya hice todo esto Yo subí por aquí Solo falta la parte de abajo Y esto lo voy a eliminar Me voy a llenar de flechas Y ahora sí voy a subir por la torre Otra vez Tú te habías ido ya, eh No debería aparecer este aquí Vale, por abajo se puede ir Ah, otro árbol Bien Vale, y por aquí seguramente habrá algo Otra puerta que se abre desde el otro lado Vale, 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 vale Vale, vale, vale No, no, no Vale, a ver, por abajo parece que nada Pero por arriba sí No, 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 no Ajá Esta es la puerta que salía por el otro lado Y me da acceso Al árbol que lo tengo aquí al lado No, 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 no Vale, lo que no sé es si por arriba Me he dejado algo Esos pinchos no se retraen otra vez Venga ya ¿Se quedan así? ¿O ya estaban así? Ya estaban así Muy bien Hay algo ahí, está claro Tiene que haber algo Ah, qué difícil Una moneda Es lo que hay Ofa ¡Gracias! Vale, la moneda la tengo. Tengo que volver al árbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, qué bien. Vale, eso ya estaría. Vale. 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 vale, a ver vale, a ver eso es lo que no quería que pasara a ver, más abajo, más abajo vale vale, gigantón a ver, ¿tú qué quieres? darme un piñazo, ¿verdad? ¿en serio? ¿tenías a un tío escondido dentro? ala, cuando lo matas es un poquito bestia, ¿no? no, 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 eso no era vale, hay que ir a la pared de la izquierda, creo vale, perfecto otro otro de estos, a ver se abre por el otro lado y como llegó hasta ese lado ah, otro mimic de estos, venga ah 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 Segundo, me faltan tres ¡Vamos! 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 ¡Ah, qué rápido hay que darle! Primero por aquí. Creo. Aquí hay algo. Objeto sagrado. Y ya van tres, ¿no? Sí. Falta uno más. Y no creo que se pueda hacer más aquí. Vale, no sé si por abajo mueres. Vale, ahí hay una especie de escudo. Que no sé si hará algo diferente a... Ah, vale. Yo decía yo. ¿Qué va a hacer eso? Pues matarme. ¡Vamos! Tenía que haber ido antes por arriba. No me digas que no puedo volver. Quiero volver. Quiero volver. Voy a probarlo otra vez y si no puedo, seguramente cuando abra esta puerta por este lado podré bajar e intentar esta parte. Voy a marcarlo. Voy a marcarlo. Voy a marcarlo. Voy a marcarlo. ¡Ah! Muy bien. Por ahí es porque se puede acceder por el otro lado. Vale. Vale, voy a abrir esto primero y a ver qué hay por aquí. Muy bueno. Vale, fragmento de luna. Vale. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Menos mal que no me mata. Ay, no sé, tendría que ir primero para abajo. En vez de subir tanto... Vale, por ahí nada. ¡Suscríbete! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Entre todo! ¡Me pillaron ahí entre todo! A ver dónde estoy. ¡Vaya, he quedado repulsado! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala, hala! Vale, ya tengo abierto este atajo. Uff, ¿a dónde va esto? Tengo que ir por abajo todavía. Y tengo que ir por esta parte. Mira otro. Vale. Mira, un símbolo. La gente está rezando. Uy, ¿y tú de dónde sales otra vez? No, 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 no. No recuerdo que él rezara de ninguna manera. Vale, yo creo que ese es el camino principal. Voy a activar el árbol, que no creo que esté muy lejos. Aquí. Me has encontrado. Has encontrado a Kamya. La Torre del Silencio. Solo conozco las leyendas. Es antigua. Más que las leyendas. Siglos y siglos más antigua. Los rituales son muy secretos. Todo debe hacerse en el orden exacto. Es la única forma de evitar a los demonios e impedir que se lleven los cuerpos. Lo dejo ahí pendiente esa parte. Es que son dos. No. 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 Por aquí hay una entrada, pero yo creo que no.. No puedo entrar. No creo que puede hacer.. No, eso... ¡Uy, uy! Se ha quedado atascado. Se ha quedado atascado. ¡Ay, no! Mira, salió. ¿Así se puede hacer? No se puede. No. Hay algo ahí arriba. Hay algo ahí arriba. Hay algo ahí arriba. No. Vale, no puedo. No se puede subir. Por ahí no puedo subir. Ah, claro. Claro, 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 claro. Sí, sí, sí se puede. Claro que se puede. No se va a poder. No se puede subir. ¡Papá. ¡Papá. Y ahora Vale, pues es por aquí entonces Sí, 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 es hacer lo mismo Gracias por ver el video Vale Ah, sí Y ya estaría todo Y por aquí Nada, ¿verdad? Nada Por aquí nada Vale, ahora por esta parte Ah, aquí hay algo No ¡Suscríbete! Vale, eso ya lo hice ¿Y cómo se llega hasta este lado? ¿Por aquí? Otra vez tú Aquí está el de los fragmentos de luna Lo tenía apresado este ¡Qué bueno! Ya está Ya está, todos los fragmentos están ¿Entonces ha merecido la pena? Solo la luna comprende el futuro Si hay alguna diferencia No lo noto Pronto la verás El cielo nocturno revelará nuestro trabajo La auténtica luna estará ahí para todo el mundo Por la fe que has depositado en mí Compartiré contigo la luna Y este regalo Otra poción adicional Muy bueno Buen regalo Lugar perfecto desde el que contemplar el cielo Espero que dediques algo de tiempo A disfrutar de la auténtica luna Cumplida la misión secundaria Del recolector lunar Vale ¿A dónde se refiere? Dice que va a ver la auténtica luna ¿Dónde? Aquí A lo mejor Vale Voy a poner una marca también aquí No está lejos de este transportador Así que A ver Ahora Ajá Vale Ya tengo Eso abierto Y ahora Tiene que haber algo por ahí ¿No? O otro Lo Tengo T non Tengo ¡Ah! ¡Más arena! Vale, pues, a no ser que por aquí haya algo. Esto ya estaría. Quiero volver. Volver por aquí. Para ver lo que hay aquí arriba. Y probar a ver si aquí hay algo también. Vale, por ahí nada. No, 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 me he liado. Me he liado ya. No, 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 no. Y por aquí, ¿qué habrá? No, 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 no. No, 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 no. a ver hay un montón hay un montón ya no tengo hace poco tenía cuatro cuatro pociones ya no tengo ninguna tengo que volver genial no puedo pasar por ahí ahora y como vuelvo no puedo volver a no ser que por aquí arriba conecte con esta parte vale yo creo que será mejor intentar llegar al otro árbol no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!